Destrucción, abandono y música. Con estas imágenes de la ciudad de Homs, la televisión estatal siria anunciaba este martes que el ejército limpió el barrio de Karavis de terroristas mercenarios. Pero el foco del combate en realidad está en el norte del país, donde el régimen de Bashar al-Assad pierde el control sobre la ciudad de Alepo. Este martes, los rebeldes atacaron un tribunal militar y cuarteles de inteligencia del régimen. Es muy difícil conocer la verdadera situación en el lugar, ya que los combates limitan el desplazamiento de la prensa. El lunes, periodistas de AFP lograron estas imágenes de los rebeldes celebrando su conquista clave. Lograron controlar la zona de Anadán, importante por su ubicación entre Alepo y Turquía. Su posición en este punto estratégico les permitirá enviar refuerzos y municiones a sus compañeros de armas en Alepo.